Arroba Globovisión, arroba Primera Página, siempre bienvenidas sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. El Parlamento Venezolano, entre otros temas que, por supuesto, en sus sesiones ordinarias se está abordando, también en los últimos días ha hablado de los animales, del derecho de las mascotas y, por supuesto, de quienes forman parte de la vida de los ciudadanos y que forman parte de algunas, son casi un miembro de la familia en algunos casos y, dentro de las propuestas que recientemente se han presentado, tienen que ver con la penalización del maltrato animal en nuestro país. Nuestra compañera Milady Travieso nos va a presentar un material para contextualizar un poco y hablar con nuestra segunda invitada sobre este tema. Buen día equipo, y así es, la propuesta de ley para el trato digno de animales de compañía busca establecer las normas necesarias para proteger a las mascotas y reconocer el maltrato animal como un delito penal. Y así dejar de ser una simple falta. La propuesta de ley busca el bienestar en cualquier situación de las mascotas, tal como lo hacen en su ardua labor representantes de la organización civil por patas y colas. A raíz de la muerte del perro Gol, el perrito que asesinaron en la Candelaria, se inició este movimiento de asociaciones, fundaciones y proteccionistas de llevar, de que nos escuchen para que el maltrato animal en Venezuela sea penalizado. Nosotros el 5 de octubre notificamos a la Asamblea Nacional que teníamos bajo custodia más de 115 mil firmas que solicitaban modificar la ley. Actualmente existe la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, publicada en Gaceta Oficial el pasado 4 de enero de 2010, la única vigente que indica que el maltrato es una falta leve, grave o muy grave. El maltrato animal no es solamente que usted golpee, que usted lastime a un animal. Usted simplemente está lastimando a un animal cuando usted no le da comida, agua, lo encierra en una azotea, lo deja cinco días solo en una casa, nadando en sus excrementos, sin hidratación. El abandono es una forma de maltrato. Entonces, ¿qué queremos? Organizarnos para que quienes tengan a bien de hacer las leyes puedan tipificar el maltrato de acuerdo a su categoría. Todos, todos debemos informarnos. La educación es la base de que primero no existe el maltrato, en todo su sentido. Asimismo, aseguran que se debe abordar las corridas de toro, toros coleados y peleas de gallo. Se espera que rescatistas y asociaciones civiles participen próximamente en la norma que será llevada a consulta pública nacional para enriquecer su contenido. Con esta información regresamos nuevamente al contacto del estudio de primera página. Vamos a conocer el alcance de esta propuesta que ya fue presentada en plenaria con la diputada Carliana Arriechi, que está con nosotros en estudio. Gracias, Carlos. Buen día a ti y a todo el equipo de primera página a través de las pantallas de Globovisión que nos sintonizan. Desde la semana pasada estuvimos bastante contentos, alegres, por la promoción en primera discusión, los resaltos de esta ley. Hay una iniciativa ciudadana que desde Cambiemos Movimiento Ciudadano y desde la oposición democrática habíamos planteado en tres oportunidades a la plenaria de esta Asamblea Nacional. Porque, bueno, es un tema que va intrínsecamente relacionado con la seguridad ciudadana. Yo creo que eso es un aspecto muy importante que hay que resaltar. Y como bien lo mencionabas, estos seres sintientes, lo que antes denominábamos mascotas, nos hacen compañía, le brindan a la familia venezolana todo el amor. Y ya era necesario buscar un mecanismo jurídico que les permitiera tener algún tipo de seguridad. Esta tercera vez que se presenta a la plenaria logra avanzar a primera discusión. ¿Qué había impedido que pudiera llegar un tema que, como menciona nuestra invitada, es importante para la sociedad? Porque las mascotas o animales de compañía, que es el término ahora correcto, son parte de la cotidianidad de la sociedad, ¿no? Uno pensaría que es un tema de entrada y de importancia. Bueno, así es, Carlos. Y una de las cosas también que resalto es que la ley fue aprobada por unanimidad sin distinción ideológica o sin trabas ideológicas. Esta ley nosotros habíamos ya propuesto que el 4 de octubre se celebrara el Día Mundial de los Animales, en consonancia con los otros países del mundo que también celebran esta fecha, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales desde el año 1978. La plenaria de la Asamblea Nacional aprueba en primera discusión esta ley el día, la semana pasada. Va a consulta pública. Va a consulta pública, lo cual aprovecho de invitarlos. Ya hablaremos y profundizaremos un poquito en eso, pero aprovecho de invitarlos a todas las organizaciones, fundaciones, asociaciones, rescatistas independientes, proteccionistas independientes. Si usted tiene afinidad con este tema, si usted siente algún tipo de responsabilidad social en promover y asegurar la seguridad de los animales y de todo aquel ser sintiente, yo le aprovecho y le hago la invitación para que participe en la consulta pública a través de mis redes sociales, arroba soy carriara, ahí siempre estoy dando contenido y dando información para que todos aquellos que se sientan responsables y se sientan parte de este tema puedan participar y puedan acompañarnos en la construcción de esta ley. La ley actualmente tiene su articulado, el primer artículo nos habla de una definición, lo que comentábamos acá, qué es un animal de compañía. Claro, cuál es el alcance de protección de esta ley. Sin distinción entre las especies, el animal de compañía deberá estar registrado en un sistema nacional de registro de animales de compañía, lo cual también enmarca un marco de obligaciones para el Estado que deben atender. La ley por sí sola, Carlos, no basta. La ley no hacemos nada escribiendo una ley, letras bonitas, párrafos bonitos, porque se traduce a derecho ineficaz. Nosotros estamos buscando que el Estado en conjunto alcance a través de políticas públicas que puedan impulsar la garantía y la seguridad de los animales. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, la expectativa, por supuesto, de la participación de la ciudadanía y qué contempla, por supuesto, más allá de la caracterización de qué se puede considerar como animal de compañía. Cuál es el alcance que tiene en cuanto al maltrato, a los puntos claves que tienen que ver con esto. Y una cosa importante, el rezago que tenga Venezuela en esta materia. ¿Cómo lo podemos contrastar lo que hoy se presenta versus lo que ya existe en nuestra región en este sentido? Carleana Arrici está con nosotros en estudio, es diputada de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de esta propuesta que se ha presentado al Parlamento. 7.29, hacemos una pausa.